No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lastima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí según tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora verte ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, mientes, 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 siempre Que me cuentas a mí según tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora verte ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar